Amigos de Fútbol Connect, en este momento me encuentro con Magidiel Sánchez que viene desde Valle Grande para el Interprovincial de Futsal. Magidiel, ¿cómo estás? Muy bien, gracias a ustedes. Comentanos cómo han estado estos partidos ya acá defendiendo al Interprovincial. Muy difícil, la verdad, pero con la ayuda de Dios todo se puede. Muy bien, vimos que tuvo buen desempeño tu equipo. ¿A quién va dedicada esta labor? Bueno, en primer lugar a mi familia, a Dios, a mi hija, que está allá arriba viéndome, ella es mi inspiración para jugar, poder jugar bien. Bueno, vemos que la familia es un impulso muy grande para cualquier persona y sobre todo para un jugador. Sí. ¿Qué le decís a tu hija que en un futuro va a poder ver esta entrevista? Es que la amo demasiado, es mi vida, es mi todo. Como mujer, ¿qué tan importante es para vos poder ver que hay tantas chicas talentosas representando a su provincia, a tantas chicas que muestran su talento en todo Santa Cruz? La verdad, no sabría. Como mujer, ¿qué tan importante es? La verdad, muy importante, pero siempre nos hace a un lado a nosotros, no nos toman como a los hombres. Me gustaría que nos tomen más en cuenta y que sea más... podría ser. Que nos den más importancia. Sí, que nos den más importancia a nosotros. Muy bien, aquí en Fútbol Connect nosotros valoramos el talento y aquí vemos chicas bastante talentosas y estamos seguros que van a tener un buen papel también en este interprovincial. Muchas gracias, Magidiel. Saludos hasta Valle Grande a toda la gente que te está viendo. A mi Valle Grande, querido, muchas saludos. Muchas gracias. Muchas gracias.